Quiero emborrachear mi corazón para apagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, apagar antiguos besos con los puesos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué siempre causen mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos picos pasar para borrar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego. Su respiración, angustia de sentirme abandonado y saber que yo a tu lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero relajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más. Desde mi triste soledad, perecaguen las rosas muertas de mi juventud. Dime, bandolión, tu canto gris, quizás a ti te quiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, solo triste esta noche, noche negra y sin estrella. Si las copas dan consuelo, aquí estoy con mi desvelo, ahogarme ya una vez. Quiero emborrachear mi corazón para poder así brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de sentir su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y saber que otro a tu lado pronto, pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero relajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud. ¡Gracias!